Son casi 230 años de fe que la parroquia San Fernando ha guardado entre sus murales, techos, pisos y una cúpula que cayó ante las torrenciales lluvias de aquella inolvidable tormenta gilmena en septiembre del 2009 y que hoy nuevamente se levanta formando parte de ese monumento histórico de los guaymenses. Si hemos tenido la tarde de hoy este encuentro con la ciudadanía guaymense donde nosotros buscamos darles a conocer esta obra, no está concluida del todo, ha concluido el INA, lo que es la parte de la cúpula que pueden ustedes contemplarla muy bien y la siguiente fase que nos corresponde a nosotros como fieles es terminarlo, entonces queremos que la ciudadanía participe desde un boteo, desde un donativo, desde venir a pintar, desde venir a hacer este trabajo de manera así solidaria. Así que invitamos a todos los guaymenses, el próximo 16 de abril se abre esta iglesia y el 12 de abril tendremos un maratón radiofónico en el cual queremos que la ciudadanía se comunique y su donativo los traiga para que todo lo que nos falta, que son pisos, las puertas, la pintura, el altar mismo pueda quedar concluido para el 16 de abril. Esperamos 200 sacerdotes, 5 obispos que vendrán a esta consagración, entonces tenemos que decirlo, es una fiesta de los guaymenses y lo estábamos esperando desde el día que la cúpula cayó, decíamos un día esto se va a levantar y ahora ya con el favor de Dios esto es una realidad. El padre David Ortega Ruiz, párroco de San Fernando, dio a conocer ante el patronato pro construcción de la parroquia y decenas de feligreses, los avances y el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Historia y Arte, quienes por más de año y medio de trabajo de construcción y casi dos años de estudio arquitectónico, lograron la reconstrucción de la simbólica cúpula, la cual implicó un reto para el INAH. Estamos hablando de año y medio en cuanto a obra de mano de trabajo duro, pero fue otros casi dos años de lo que fue el estudio arquitectónico, porque implicaba un reto a la ingeniería de la misma asociación del INAH, porque tenemos aquí muchos retos, puesto que estamos en un lugar donde hay un venero y donde se requiere una cimentación especial para esta cúpula. La terminación de la obra es precisamente concluir con los detalles de al interior y nos falta todo el exterior. El exterior, ustedes han visto en las imágenes, está muy deteriorado, no hemos podido tomar cartas en el asunto, puesto que estaba bajo la dirección del INAH y entonces ellos nos van dando los pasos que tenemos que dar. Lo que nos resta, que son los detalles del piso y demás, es 1.200.000.000. Es lo que se ocupa para poder que este templo quede funcional. Destacó que los trabajos aún no concluyen, pues todavía faltan detallar los interiores, rehabilitar puertas y embellecer el exterior del templo. Queremos que la ciudadanía participe desde un boteo, desde un donativo, desde venir a pintar, desde venir a hacer este trabajo de manera así solidaria. Así que invitamos a todos los guaymenses, el próximo 16 de abril se abre esta iglesia y el 12 de abril tendremos un maratón radiofónico en el cual queremos que la ciudadanía se comunique y su donativo los traiga para que todo lo que nos falta, que son pisos, las puertas, la pintura, el altar mismo, pueda quedar concluido para el 16 de abril. Por su parte, el presidente del Patronato Pro Construcción del Templo San Fernando, Marco Antonio Llanos Zaragoza, luego de dos años de abandono de la construcción, comentó que tocando puertas y con el apoyo del gobernador Guillermo Padrés, se lograron grandes resultados. Empezando primero de gestoría, tuvimos que ir a platicar con el señor gobernador, posteriormente fuimos con la gente de Lina y hemos estado tocando puertas para que éste iniciara, porque no sé si a ustedes les tocó ver en qué situación se encontraba el templo, destruido totalmente, no hallábamos ni por dónde empezar, entonces nos dedicamos primero a tocar puertas, en el cual tuvimos muy buenos resultados. Tuvimos con el señor gobernador, el gobernador de inmediato tocó puertas en México y a los dos, tres días ya teníamos gente aquí presente en el templo para poder iniciar y hacer los programas para rehabilitar lo que es el Templo de San Fernando. Se espera que la reinauguración de la parroquia sea el próximo 16 de abril, para lo cual se prepara una ceremonia especial, donde participarán 200 sacerdotes y 5 obispos, quienes se congregarán en Guaymas para tan simbólico evento, no sólo de la Iglesia Católica, sino de todos los guaymenses. Se va a celebrar la misa, se empieza precisamente como es gran la cantidad de personas, hemos diseñado que sea en la plaza los tres presidentes, habrá medios para que la gente pueda llegar a este centro histórico de la ciudad, se hace la celebración ahí, concluida la celebración, de una manera organizada vendremos a pasar a ver el templo ya totalmente reconstruido. Para Radio Misa TV, Carmen Ruiz.